Las lluvias que han sido esporádicas y constantes en la zona no nos afecta directamente a nosotros, afecta a posteriores comunidades más allá, Río Branco, etcétera, etcétera, de la población del Brasil. Pero sí tenemos información del MAP, que es Madre de Dios, Acre y Pando. Recibimos todos los días esa información y la actual es que en la aldea de los Patos están actualizando la información. En Asís, Brasil, está sobre los 8 metros sobre el nivel barranco. Eso quiere decir que el agua, en Asís, Brasil, el barranco tiene 14 metros. Entonces, si está en 8, faltan todavía varios metros para que pueda desbordar. Pero eso es la consecuencia del exceso de lluvias, de estas lluviecitas que hemos tenido y que ha tenido el Perú. Pero hemos recibido, sin embargo, información de que el Perú ya ha dejado de llover. Eso quiere decir que estas aguas van a pasar de largo, ¿no? Por acá, con respecto al río Acre. Lo mismo con el río Madre de Dios, que en este momento se encuentra en los 11 metros sobre el nivel barranco, que tiene 14 metros. De igual manera, ¿no? Esos líquidos, o sea, el líquido elemento va a pasar de largo hasta que se saturen los cajones de los ríos, ¿no? O sea, es un fenómeno, ¿sí? Empiezan a absorber los cajones de los ríos el agua y toda la zona. Entonces, por eso es que baja el río y nosotros en esta época nos encontramos en la alerta amarilla. ¿Qué quiere decir la alerta amarilla? Que tengamos cuidado, ¿no? Que tomemos las previsiones necesarias para un posible desborde de alguno de los ríos. Con respecto al Tahuamán, bueno, si no hay problemas en el Madre de Dios y el Acre, no tenemos problemas en el Tahuamán. Es irónico porque nosotros estamos en plena sequía, ¿no? Y sin embargo está lloviendo, usted ve. Pero en otros departamentos es grave, ¿no? O sea, la sequía ha acabado con cosechas enteras, sobre todo en Santa Cruz, en La Paz, en el Altiplano. Y bueno, esta sequía recién está comenzando, va a durar cuatro años, ¿no? Entonces, es menester nomás advertir a la población de que tomen sus previsiones, ¿no? Porque el verano va a ser fuerte este año acá, ¿sí? Va a ser muy fuerte. Vamos a alcanzar temperaturas que seguramente no hemos alcanzado en otras épocas. Y la sequía va a ser un poco dura también este año.